¡Aplausos a los torteros! Ya cumplimos la meta de ser una tradición, porque en 15 años ya se alcanza a juntar que hayan venido los papás con sus hijos y que ya alcancen a estar viniendo sus hijos con sus hijos. Entonces ya es una tradición, ya la gente la está esperando. Es algo diferente, algo muy rico, por favor vengan, prueben algo diferente aquí en la feria. Espectacular cómo ponen todos los ingredientes, a qué velocidad la hacen, y aparte de eso, deliciosa. Gracias. 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 ¡Gracias!